Una victoria que reivindica muchas cosas, ¿no? Con la afición, la cruz del gol de la metera de guía, la humillación a un equipo como América. No, sí, lo más importante para nosotros es la alegría de nuestra gente, sí, creo que es algo que le debíamos en todo este torneo, darle una satisfacción. Sabíamos que nosotros necesitábamos los puntos, y sabíamos que la fortaleza del rival, es un rival que con toda justicia creo que es el líder de la competencia, y gracias a Dios hoy pudimos hacer un gran partido en todos los sentidos y poderle ganar a un equipo de la categoría de la América. ¿En funcionamiento de los mejores partidos de la campaña? Hoy se tuvo la contundencia, hoy parece que el ritmo fue de principio a fin. En general creo que uno de esos partidos raros, en que un equipo le sale todo bien y a otro no le sale nada, entonces ahí pudimos aprovechar. Es evidente que un 4-0 es exagerado, no es acorde a lo que realmente pasó dentro del terreno de juego. Sí creo que el PSOE ganó con justicia, que fue mejor sobre todo el primer tiempo porque fuimos mejores. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo América fue mejor y nos metió en el arco. Afortunadamente después pudimos salir a base de contragolpes y poder finiquitar. Tuvimos una gran puntería hacia el final del juego, ¿no? Pero realmente basado en la actitud, la concentración, la solidaridad, una gran hombría de todos nuestros jugadores. Oye, decía Antonio Mohamed, que hoy Cruz Azul ni es el mejor ni ellos son los peores. Tiene toda la razón, hoy fue un partido de esos raros, el marcador no dice lo que realmente pasó en el campo, creo que pudimos haber ganado por un gol de diferencia, ¿no? Al final se abrió, pudimos aprovechar los contragolpes, pero por momentos América fue mejor que nosotros, sobre todo en los primeros minutos del segundo tiempo. Sí ha sido una gran victoria de nosotros porque necesitábamos los puntos, porque aparte pudimos meter cuatro goles, es algo que se nos estaba negando. Mejoramos mucho nuestra diferencia de goles, que creo que va a contar hasta el final. Pero lo más importante, la alegría de nuestra gente. Hoy nuestra gente se fue a partir del estadio, a otros miles en frente del televisor habrán estado festejando también. Y eso es algo muy importante porque en ese torneo le debíamos una alegría de este tamaño. Luis, aunque menciones que fue un partido raro, ¿te alivia en esta parte, sobre todo la ofensiva, de que Cruz Azul no había tenido un buen torneo, había hecho apenas ocho goles? Nos da mucho gusto, pero sabemos que todavía estamos a media tabla y que nos falta mucho y que nos toca jugar ahora, después de la fecha FIFA, cinco partidos que van a ser muy intensos y muy difíciles. En eso tenemos que pensar para poder calificar. Ni siquiera podemos pensar que estamos en zona de calificación. Seguimos en la media tabla. También buscar a Marco Feirar victorias consecutivas, ¿no? Sí, tenemos que ser consistentes. Ya ganamos hace ocho días a León, impactamos en Tijuana, hoy volvimos a ganar. El equipo va recuperando la memoria, que eso es lo más importante, que vamos tomando el nivel que tuvimos el torneo anterior, que nos llevó a ganar 36 puntos y la CONCACAF. Entonces, eso es lo importante, que logremos calificar, que tal vez se ve difícil. Y, por supuesto, que lleguemos en el mejor momento a la liguilla. ¿Pavone te responde en el momento justo? ¿Perdón? ¿Pavone te responde en el momento justo? ¿Pavone es un jugador 100% profesional, donde entrega toda lucha, que como todos, tiene buenas rachas y otras no tanto. Hoy fue un gran partido, también en Tijuana, y también hace ocho días, o sea, va retomando su nivel. Eso es importantísimo para nosotros. No solo por los goles, que sabemos que no es un goleador nato, pero realmente ayuda mucho a los que vienen de atrás y abre muchos huecos para los que llegan de atrás, como fue el torneo anterior. ¿La decisión de sentar a Marco Fabián fue técnico? No, no, está bien. Él estuvo en la banca, se va a la selección ahora. Fue una cuestión de derrotar a nuestros jugadores y buscar ser muy verticales, porque sabíamos que podíamos tener espacio dada la vocación ofensiva de la América. Y, bueno, afortunadamente salió bien. ¿Aquí también le ganaste la partida de Mohamed este Luis por lo de Rojas y lo de Barrera, que le ha visto el carro? No, eso fue otra cosa. Tuvimos más puntería que otras veces y creo que la gran actitud de nuestros jugadores es lo que inclinó la balanza a nuestro favor. Fue un partido muy parejo, que insisto, un partido raro, que a un equipo le salió todo bien y a otro no le salió nada. ¿Y cómo mantener los pies en la tierra después de un resultado que se da así en los últimos minutos, que no vaya a marear tal vez? No, tenemos un vestidor muy maduro, tenemos muchos jugadores ya con muchos años jugando, eso es lo que menos nos preocupa. Ellos son los primeros que están conscientes de nuestra realidad. Por supuesto, nosotros se lo recordamos, pero realmente hay mucha gente de experiencia en nuestro vestidor y basta con poner la tabla de puntuación, porque estamos a media tabla y nos faltan cinco partidos durísimos y es que queremos calificar. También la realidad es que se gana un clásico, pero no salva la temporada. No, no, la vamos a salvar si calificamos y hacemos una gran liguilla y llegamos embalados al Mundial de Clubes, en eso pensamos. Sí, fue muy importante por la categoría, por la jerarquía del rival y por la alegría que le damos a nuestra gente. Luis, perdón, más que de los tres puntos hoy puede ser un parteaguas para el equipo en lo anímico. Sí, es verdad, eso también ayuda, ganar un equipo de la categoría de la América, por supuesto que nos fortalece anémicamente, un estado anímico que ya venía creciendo desde los ocho días que le ganamos a León y hicimos un partido en Tijuana. Hoy ganamos, es evidente que vamos creciendo, individual y colectivamente, y que vamos a cerrar bien el torneo. Nadie puede asegurar los resultados. Luis, ¿y con el fútbol que se hizo hoy, será este que veamos, se difícil de estos cinco jugadores que quedan para lograr el pase que tiene? Tenemos que ser consistentes, sí, sí. Si queremos calificar, esto se va a definir hasta la fecha de 17 y contando hasta la diferencia de goles. Por eso también hoy nos da mucho gusto que mejoramos mucho nuestra diferencia de goles. Luis, el nivel mostrado en el primer tiempo, ¿crees que el punto máximo es óptimo que puede tener el equipo? ¿O todavía esperas más? Yo creo que el equipo puede dar más, para la calidad de nuestros jugadores. Y los que entran de cambio también tienen mucha calidad y eso también nos ayuda mucho, ¿no? Entonces podemos seguir creciendo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.